¡Suscríbete! No hay problema. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Lleganos de pólvora. I hear a star. Now that's what I call backup. Her name is Mike. You're looking for firepower, you've come to the right place. Thank God. Thank God. Thank God. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mike! ¡Suscríbete al canal! 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 We have to get that parasite out of your body Yeah, but before that I gotta save Ashley Fine, let's split up Okay, let's do it 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 ¡Gracias! 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 ¡WELCOME! ¡Gotta seleccion! ¿What are you buying? ¿What are you selling? ¡Ah! ¡Ah! Hehehehe! ¿What are you selling? ¿What are you buying? ¿What are you buying? ¿Is that a... Hehehehe! Thank you! Come back any time! ¡Waah! ¡Waah! ¡Ah! 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 ¡Av! ¡H vaccine! ¡AAAAWWW! ¡Ah! 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 ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo recordar cuando vuelvo? ¿Puedo recordar que aún estás en el cargo? La historia de mi vida. La historia de mi vida es la historia de mi vida.